de lengua me como un taco y es que este fanfarrón mentiroso engaña huevos le pone mucha crema a sus tacos sale a diario y méxico lo sabe que digo méxico el mundo entero lo sabe como el presidente más mentiroso de américa digamos que anda más o menos en las mismas que el presidente naranja si llegara a decir la verdad de todas formas hay que desmenuzar la investigarla y analizarla y es que en boca de mentiroso lo cierto se hace dudoso un agradecimiento al canal de youtube el tribunazo me hizo favor de recomendar mi canal urgente ven sus publicaciones y me pide que le demos seguimiento al tema de médicos cubanos del cual ya hice un vídeo vayan a verlo y otro agradecimiento enorme a mi amigo electómano gracias de nuevo electómano y tribunazo les dejo el link de mis dos amigos en la descripción méxico sufre hoy las dos grandes mentiras del inútil del somnoliento desvelado mañanero del palacio nacional inseguridad el lunes 11 de mayo en el diario oficial de la federación se dotó de facultades extraordinarias al ejército la marina y a la fuerza aérea para que realicen tareas de seguridad pública por cinco años la guardia nacional como ya sabemos sigue pagando el muro que prometió donald trump que méxico pagaría de alguna manera recuerdan y así es es la policía de migración a disposición de eeuu miles de elementos instalados en chiapas y otros más en la frontera con eeuu haciéndole el trabajo sucio a ese país y quien paga pues méxico fue una de sus banderas más recurridas utilizadas para alterar a la prole el ejército debe estar en los cuarteles deseado en cacas desde que se tomó esa decisión apresurada y responsable de enfrentar el flagelo de la violencia con violencia enfrentar el fuego con el fuego desde atender las causas del problema se le pegó un palazo un garrotazo al avispero a lo tonto porque han perdido la vida miles de mexicanos porque debe de cambiar la política que se ha llevado a cabo para garantizar la paz y la tranquilidad pública en nuestro país eso es lo que tiene que hacer es no continuar con la política coercitiva no se resuelve nada con el uso del ejército de la marina dijo que creía la guardia nacional para pacificar el país la planteó muy bonito mucha ilusión y pasión por el discurso pero nada de resultados en los hechos lo de siempre de los casi 18 meses que lleva en el poder 11 meses han sido históricamente registrados como los más violentos en méxico cada mes supera al anterior el 50 por ciento de los militares están las calles lo que tanto criticó de calderón a diferencia que calderón en vídeos veíamos como si se enfrentaba a la delincuencia hoy es pura simulación si por mí fuera yo desaparecí al ejército los asesinatos los secuestros este sabe uno que tiene la responsabilidad de garantizar la paz la tranquilidad protesté por eso como presidente acepté ese reto entonces no voy a simular exacto un gobierno de pura simulación así como vimos acciones concretas con calderón ahora vemos con andrés manuel pura simulación el inútil libera a narcotraficantes en culiacán libera cientos de reos de las cárceles de méxico algunos dicen que escuchó mal le pedían que libera recursos y él entendió reclusos el marzo hubo 96.7 homicidios diarios 3000 en el mes en abril hubo 98.3 homicidios diarios 2950 en total en abril hoy estaba yo viendo unos datos en la mañana de los mexicanos que viven en la vida estamos hablando de miles pero mucho más de los fallecimientos por la pandemia yo no quería que se pusiera 5 minutos después homicidios 2592 al mes en abril covid 2177 no vamos a poder y todavía lo presume que tendrá en la cabeza en campaña por décadas para todos los males de este país tenía todas las respuestas ahora como presidente tiene todas las excusas digo si a esto se le puede llamar al presidente a toda costa quise engañar de nuevo utilizando a sus más leales solovinos para que esparcieran la falsa idea de seguridad en méxico es muy fuerte 78% de compromisos cumplidos notoria la mejoría en 5 años de regresa el ejército a los cuarteles notoria la mejoría como lo dije en mi primera intervención devolver el ejército a los cuarteles y se haya pacificado el país conocido como el imbañable el apestoso de noroña fomentaba la mentira en el plano internacional esparciendo en televisión extranjera y con tal desvergüenza mentía sobre la realidad que vivía el país ni se retiró el ejército ni mucho menos bajó la delincuencia la seguridad, el combate a la delincuencia el retiro del ejército de las calles fue una gran mentira con la que engañó al pueblo iluso que de buena fe votó por él y hoy sufren arrepentidos de haber dado su apoyo a un político experto mentiroso que más que enfrentar al narco parece estar de su lado sorprendidos por escándalos de corrupción en el gobierno de Peña Nieto probados o no y no lo estoy defendiendo ni mucho menos los mexicanos sobre todo los más vulnerables mentalmente me refiero se trajeron el cuento que el inútil era el salvador que tenía el plumaje de las aves que cruzan el pantano y no se manchan como Mirón así reacciona solo ve las cosas pasar sin que nada pase algo que no es nuevo darles tema de crítica a nuestros adversarios les voy a dar algunos datos para que los refuten y saquen los datos malos nos va a llevar el tren le tengo mucha fe a nuestra estrategia de no permitir la corrupción nos va a llevar el tren con mucho gusto te lo refuto nos vamos por abecedario o por fechas bueno como caiga recuerdan a Eva Cadena recibiendo fajos de billetes para la campaña de Andrés Manuel y la doña hasta pedía bolsitas por favor para llevarse los billetes o que me dicen de Bejarano que hasta ligas pedía sinvergüenza que estamos ya hasta la madre de que esas situaciones sucedan y no merecemos una explicación no me pendejes por favor tomala papá y no se cuantas vayan ahorita pero nos quedamos en 23 casas que le aparecieron a este sujeto Bartlett más la casa de campaña ahora de morena de un amigo de Bartlett una docena de empresas además que al señor lo tienen en el ojo del huracán y por estar todavía recibiendo cientos de millones del gobierno del sector salud aprovechándose de la crisis de salud él o su hijo ganando carruchadas de millones ya de eso hemos hablado en varios videos anteriores y que me dicen de la campeona Ana Gabriela Guevara involucrada en el desvío de millones de pesos de recursos del deporte de la CONADE o si eso no les basta que me dicen del nepotismo de Luisa María Alcalde una docena de familiares en la nómina de la 4T o Rocío Nale con sus influencias colocando contratos a modo agente de su confianza los sectores preferidos de los corruptos energía y salud no este en el caso que tú mencionas si es el de Luisa María Alcalde ¿no? Luisa María Alcalde sí no animó que tu abuelita qué manera de hacerse güey claro que se trata de Luisa María Alcalde si te lo preguntan directamente no te hagas el oxiso pues es ella secretaria del trabajo y su hermana que trabaja como abogada en la Secretaría de Seguridad Pública porque es una profesional las dos de primera familiares este trabajando en áreas completamente distintas y cada quien de acuerdo a su profesión le tiene un amor al prójimo lo que yo considero es de que no hay nepotismo así tajante categórico nosotros no permitimos nepotismo ni amiguismo ni influyentismo y en efecto ninguna de esas lacras de la política no se confunden ustedes si tienen diferentes carreras diferentes sexos y edades en diferentes dependencias ya ven que no hay nepotismo ojalá y contáramos con más más eso júrenlo ya va medio gabinete descubierto un acto de corrupción ya saldrán más don cacas no te desesperes en su mente hueca cree piensa se le afigura que somos tarugos para dar esas respuestas estúpidas amor pero por el dinero es el que tienen él considera que todo está bien en su gobierno si fuera con Calderón o Peña entonces si sería deshonesto es que no entendemos eso en la 4T no hay amiguismo influyentismo nepotismo ni lacras eso solo sucede según él con los conservadores la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental del INEGI reveló que las víctimas de actos de corrupción en la prestación de servicios básicos creció 7.5% en otras palabras las mochadas en el gobierno la corrupción la tranza cada quien interpreta los datos como los entienden el 59.2% de las personas que tuvieron contacto con dependencias federales por cualquier motivo afirmaron haberse topado con funcionarios corruptos lo cierto es que en todas las mediciones que se hacen la percepción de que está bajando la corrupción en México es una realidad volvemos a lo mismo el INEGI es del gobierno que alguien le informa a este señor en el primer caso yo tengo la información que el INEGI le da más confianza o mejor dicho la encuesta del INEGI reporta que la gente le tiene más confianza al actual gobierno y que le tiene más confianza al actual gobierno porque no se permite la corrupción ya conocemos esas reacciones el señor prefiere hacerse el tonto el oxiso que fiasco nos llevamos todos los mexicanos con este gobierno lo siento por lo que todavía creen en él traicionó a los mexicanos con lo que más duele seguridad y corrupción las dos grandes traiciones de Andrés Manuel amigos hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado si fue así por favor regálenme un like manita arriba si no son suscritos hagan lo que es gratis y no olviden piquearle la campanita para que le lleguen notificaciones cada vez que yo subo un video gracias por entrar a mi canal de Urgente V mi nombre es Paco Man y nos vemos en la próxima chao chao chau